Canchas Deportivas presenta Pasión por las Motos Bienvenidos a Pasión por las Motos el único programa dedicado al motociclismo en Guatemala en el programa de hoy tendremos lo mejor de la primera fecha de MotoGP y además analizaremos a sus protagonistas también tenemos el motorista de la semana el Test Ride y mucho más te advertimos que este programa causa adicción a las motos así que ¡Arrancamos! el pasado 29 de marzo se realizó la primera fecha del campeonato mundial de motovelocidad MotoGP en Qatar fue una carrera que nos mantuvo con los nervios de punta, ¿qué te parece Gabo? si vemos a continuación el siguiente resumen vamos a verlo la más joven y dinámica Vespa que siempre ha llenado el corazón de los amantes de las dos ruedas regresa al modelo que ha sido una leyenda la Vespa Primavera la Vespa Primavera surgió en el año de 1968 y regresa para la generación más joven que quiere sentir la libertad de un modelo clásico con la más alta tecnología y un modelo exquisito la revolucionaria Vespa Primavera ya está en Guatemala adquiere la tuya en JCN ubicada en Avenida Reforma 1031 zona 10 o para mayor información llama al teléfono 2506-7272 o puedes ingresar a www.jcn.com.gt a continuación los dejo con las siguientes imágenes para que se puedan enamorar más de la Vespa Primavera es el momento de irnos a un breve corte comercial pero no te muevas porque al volver tendremos a nuestro piloto invitado de la semana muy pronto llevaremos lo que te apasiona a otro nivel sé tu dueño dile nunca más al me agarró el tráfico nunca más al no me alcanzó para la gas es momento que digas me subo sobre las alas de mi moto Honda tu marca si importa tu marca es Honda Honda V-Man 11,990 en AMS Cyclos nos especializamos en ATVs, UTVs, Enduro y Cross con productos de alta calidad excelente respaldo y garantía contamos con una gran variedad de productos para toda la familia desde el más chico hasta el más grande pasa momentos en familia y realiza tus sueños en AMS Cyclos los Secretos de la Vida en el mundo Es momento de que tomes papel y lápiz en mano porque a continuación te daré las siguientes actividades El día 18 de abril será la segunda fecha del Fon Enduro, este será en Huehuetenango El 19 de abril es la tercera fecha del campeonato nacional de motocross Y el 25 tendremos la segunda fecha del campeonato nacional de enduro Te recordamos que si tú quieres anunciarte gratis en nuestro calendario motorizado Solamente escríbenos a nuestra fanpage en Facebook Pasión por las Motos Guatevisión Y ahí te estaremos anunciando, continuamos con más El crecimiento de un piloto se ve reflejado cuando ganan un campeonato y suben de categoría Este ejemplo nos lo enseña Mario Abascal, conozcámoslo en la siguiente entrevista Mario Abascal, nació el 13 de noviembre de 1983 A la edad de 5 años inicia su pasión por las motos Cuando era un niño fue campeón de motocross en la categoría 50 centímetros cúbicos A y B Y a lo largo de su carrera tuvo el título de campeón en la categoría 60 B y 80 A y B Además fue subcampeón en la categoría 125 B Y en Estados Unidos fue campeón del Distrito 17 en la categoría 250 y 450 centímetros cúbicos Además compitió en Supermoto en la categoría Expertos y obtuvo el primer lugar Actualmente es el campeón nacional de motovelocidad en la categoría Novato Supersport Oye, en el motorista de la semana hablaremos con Mario Abascal, quien en el 2014 fue el campeón nacional en la categoría Novato Supersport Por supuesto que es un piloto ejemplo a seguir en cuanto al crecimiento que debe tener en su carrera ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos Bien, Sandra. Muchas gracias. Gracias por la invitación Bueno, gracias a ti por aceptarla y bueno, cuéntanos, ¿en qué momento y por qué te iniciaste tú en este apasionante mundo del motociclismo? Pues el motociclismo empecé desde pequeño, tenía 5 años, la moto fue mi regalo de cumpleaños, me la dio mi abuelo Y desde ese momento empecé a entrenar, a participar en los eventos de motocross Y pues poco a poco fui subiendo categorías, conformidad creciendo, cambiando de motos Prácticamente corrí muchísimos años motocross Hasta hace unos, ¿qué te digo?, más o menos unos 10 años que dejé de correr motocross Por cuestiones de que ya tenía que trabajar o que ya no daba tiempo Entonces, lo dejamos a un lado y hasta hace un par de años que lo retomamos otra vez Solo que ahora en motovelocidad Bueno, después de 10 años de haber practicado motocross y ahora estar en motovelocidad ¿En algún momento piensa retomar el motocross o ya no? Pues, todavía no lo sé, no lo he pensado muy bien Podría ser, tengo a mi hijo que lo quiero meter a correr motocross Sí le gustan las motos, entonces, creo que la clave para que agarre el mejor manejo Es en motocross y la opción sería pues yo enseñarle Y puede ser que de ahí retome un poquito Pero ahorita enfocado en motogrossidad yo creo que con eso me quedo hasta que me aburra Bueno Mario, hay muchos que ganan el campeonato, sin embargo no suben de categoría ¿Por qué lo hiciste tú y qué le dirías a los que no lo hacen? Mira, es relativo Hay gente que tiene, que está empezando en el campeonato, en la categoría Y en teoría se puede quedar un año más a defenderlo La verdad yo prefiero subir por la sencilla razón de que quiero ser más rápido Quiero ir mejorando mi manejo Sirve subir con gente más rápida de categoría Ya que ellos me van jalando y van haciendo que mi manejo sea mejor Entonces por eso, por eso fue la razón que subí Muy bien Mario, ahora contanos ¿Cómo es que tú te preparas antes de cada competencia? Bueno, no es exactamente antes de cada competencia, sino es entre una y la otra Y es un proceso larguísimo Prácticamente, bueno, la gente piensa que subirse a la moto es solo de subirse y acelerar Y al final todo es un deporte demandante físicamente, mentalmente también Pero lo mejor que puedo hacer es, bueno, ir al gimnasio En el gimnasio he estado ahorita con CrossFit 502 que me ha estado ayudando un montón Y ellos me van guiando en lo que necesito mejorar en cuanto a fuerza, resistencia Eso es una gran ayuda He estado tratando de comer mejor Entonces prácticamente es la preparación física, eso Y pues mental, que le doy vueltas a la pista mentalmente casi que todos los días Entonces ahí voy entrenando poco a poco Y pues eso, esa es la preparación del día a día para llegar a la carrera Bueno Mario, un día en tu vida, si no estás en la pista, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, entonces eso es lo complicado porque no soy solo deportista También soy padre de familia, tengo que trabajar Entonces pues el día se me va entre cuidando hijos, viendo cosas del trabajo, el gimnasio Entonces pues un poquito de todo, tratando de equilibrarlo Y el más tiempo que pueda dedicárselo también a lo que me gusta que es el motociclismo Entonces ahí vamos poco a poco con todo Bueno, muchísimas gracias Mario, ahora pues es el momento para que tú puedas agradecer a alguien en particular Que ha sido pues fundamental, me imagino, en esta carrera del motociclismo Bueno, gracias, sí, tengo, la verdad es que tengo mucha gente a quien agradecer Empezando por mi familia, porque en este deporte el apoyo viene de la familia Eso es el primer equipo Necesitas la ayuda de todos los familiares Para que te apoyen, para que puedas salir adelante Necesitas la comprensión de ellos porque es un deporte que te quita mucho tiempo, muy demandante Entonces a mi familia primero Segundo a mi equipo Mi equipo que es AMS Con ellos hemos formado una gran familia que sigue creciendo Ya tiene pilotos en, no solo en motolosidad, sino en motocross, en trial En las travesías extremas siempre están presentes también con la familia Entonces AMS que siempre está ahí apoyando con todo Con la logística, con la amistad Realmente está involucrado en todo A CrossFit 502 Como te digo, el gimnasio es importantísimo Estar en la mejor condición física que se pueda Ellos me han ido ayudando Vamos empezando, pero he visto las mejoras inmediatamente Entonces con ellos estoy muy agradecido por esa ayuda Y alguien que es importantísimo para mi también Es HV Lantas HV Lantas me da las llantas fecha a fecha Las llantas son, la verdad es que son carísimas Y se necesitan por tu seguridad Para mejorar tu manejo Entonces no solo es la moto Sino que las llantas toman un papel muy importante También en las carreras Y HV Lantas siempre ha estado conmigo desde el año pasado Me ha estado ayudando Y realmente estoy muy agradecido con Herbert Que es el representante de HV Lantas Bueno Mario, ahora pues un mensaje que tú quieras darle O una invitación para todos los pilotos Para que participen o se involucren en este apasionante mundo Claro que sí, prácticamente solo les quiero llamar la atención En que esto es un deporte en donde vas a vivir adrenalina Es un deporte familiar Tu salud va a estar siempre en lo mejor Si quieres ser competitivo Entonces invito a todos a que se unan a esta familia del motociclismo Tenemos modalidades de motovelocidad Motocross, hay trial, hay enduro Hay muchísimas actividades en donde se puede compartir Ya sea solo o con la familia Entonces los invito a que se unan Empezando tenemos el campeonato de motoaceleración Que es la próxima fecha que viene motociclismo El otro mes tenemos motovelocidad Entonces tenemos muchas actividades en todo el año A las que se puede atender Y pasársela bien entre familia y amigos Bueno, muchísimas gracias Mario por esta entrevista Y que te parece si continuamos con Matipación por las motos Continuamos Continuamos ¿Qué tal amigos? Hoy estamos iniciando una campaña de concientización De por qué utilizar el casco si vas en moto Y es por eso que me acompaña José Andrés Alvarizades Que nos dará algunos consejitos ¿Qué tal José Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos apasionados por las motos? Yo soy José Andrés Alvarizades Piloto Confisa BRC Hoy estamos aquí para darles un consejo vital para ustedes Que es usar el casco El casco es para mí el implemento más importante A mí en lo personal Me ha salvado muchas caídas en el campeonato nacional de enduro Yo les digo que lleven el casco que no sea en otra parte Que no sea la cabeza Siempre úsenlo bien amarrado Por más corta que seas vuelta Sea de aquí a 10 metros Úsenlo siempre Sea que estén en terracería O estén en carretera Por favor siempre úsenlo Yo soy José Andrés Alvarizades Y vivo la pasión por las motos Así es amigos Si ustedes quieren proteger su vida y sus bienes Recuérdense que en Grupo Confisa Corredores de Seguro Tienen los mejores seguros para ustedes Si ustedes quieren ir un paso adelante Pues llamen al 2387-9999 O al 2387-9900 las 24 horas del día O bien visítenos en 16 calle 2-99 de la zona 10 O ingrese a www.confisa.com Vaya un paso adelante con Grupo Confisa Vamos a unos mensajes importantes Pero al volverte tengo un test ride fuera de serie No te muevas Serás eterno No habrá viento, lluvia o tráfico que te detenga Llegarás a tiempo Viajarás seguro Avanzarás por siempre Y no tendrás que detenerte por nada La libertad se encontrará con la determinación de tu mirada Sentirás la independencia Que se acelera en tus manos La superación subirá desde tus pies Y la velocidad cobrará su máxima expresión El motor será parte de ti Viajarás con el impulso del viento Y serás gigante Yamaha Hasta donde quieras llegar Llega, llega TLC, motocicletas Repuestos Y mucho más Respira profundo Y disfruta el viaje Tu experiencia Discover está por comenzar Macesa presenta la Discover 125 ST Motor de 4 válvulas con doble bujía Que garantizan potencia y rendimiento de combustible Monoshock Con gas nitrox Con mayor comodidad y estabilidad en el manejo Frenos de disco de pétalo Para una frenada más rápida y segura Descubre lo mejor Maneja lo mejor Discover 125 ST Solo en Macesa Ha llegado el momento del Test Ride Y en esta ocasión pusimos a prueba El nuevo Viking de Yamaha El Test Ride fue realizado por André López Quien ha sido 7 veces campeón nacional En la categoría de ATV Vamos a conocerlo ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es André López Soy 7 veces campeón nacional de Enduro Corro en la categoría ATVs y UTVs En este día pues me hicieron La invitación mis amigos de Pasión por las Motos A venir a probar el nuevo Yamaha Viking Bueno lo primero que les quiero mostrar Es que el nuevo Viking tiene un chasis completamente rediseñado Una estructura de cuerpo completamente nueva Muy llamativa Para los amigos que les gusta No solo usarlo para el trabajo Sino también para los colazos, las travesías, los Enduros Lo que sea Lo más importante de este carro Es que ahora tiene la nueva toma de aire aquí arriba Ya no se les va a inundar No se les va a apagar el motor La batería también va acá arriba Algo que tienen que hacer notar también es la suspensión La suspensión es completamente nueva Viene con un recorrido ya aumentado A su predecesor de 2 pulgadas Ahora viene de 8.1 pulgadas Lo que nos ayuda no solo en la suspensión Sino también que el vehículo ahora tiene Una altura sobre el nivel de suelo de 12 pulgadas 12 pulgadas que no tiene ningún otro vehículo En el mercado actualmente Otra cosa que les quiero mostrar Que es bien importante Es que es el único carro Capaz de llevar 3 personas En 3 butacas completamente individuales Las butacas son completamente nuevas Van en diferente posición Para que los hombros de los adultos No choquen entre sí Traen una nueva barra de sujeción Ya no solo para 2 pilotos Sino ahora para 3 También el apoyo de los pies Es completamente rediseñado El piso trae un material anti deslizante Trae una nueva textura Y trae suficiente espacio Para que los 3 pasajeros Vayan completamente cómodos Otra cosa que tenemos que resaltar Es que el sillón del piloto Es completamente ajustable Ya se puede ajustar Dependiendo de la altura Y del tamaño de cada piloto Es completamente nuevo Otra cosa que tienen que resaltar Es que es el único vehículo Que trae los cinturones de 3 puntos Para los 3 pasajeros 3 butacas 3 cinturones Y 3 apoyacabezas Otra cosa que les quiero mostrar Son sus puertas Completamente renovadas Con un sistema de retracción Completamente útil Lo importante de esto Es que no es malla Es completamente de plástico Y eso nos ayuda Que cuando tengamos algún accidente O el carro se voltee Nosotros no podamos ni sacar los pies Ni lastimarnos los hombros O las clavículas al caer Bueno, algo que les quiero mostrar Es la parte trasera La palangana La palangana es completamente nueva Es una palangana Que a mi criterio Es lo más importante Completamente de metal Eso quiere decir Que la palangana ya no se rompe No se raja No se aplasta Por no ser de plástico Otra cosa que hay que notar Es que la palangana Trae sus ganchos de sujeción Trae una alfombra Completamente nueva De hule ¿Verdad? Que ninguna otra palangana En el mercado la trae Y lo más importante El tamaño En esta palangana Cabe un pallet completo De mercadería De lo que ustedes necesiten El montacarga lo pone Y lo quita sin ningún problema La capacidad de carga Del nuevo Viking Es de 600 libras Son 6 quintales Es suficiente Para poder llevar Todo lo que ustedes necesitan Su capacidad de arrastre Es de 1500 libras Y algo que tienen que Algo que tengo que resaltar Que necesito que ustedes sepan Es su palangana Completamente de volteo Para que ustedes puedan Descargar cualquier cosa Que lleven ahí Otra cosa interesante Es su motor La accesibilidad del motor Es un motor 700 centímetros cúbicos De Yamaha Es el más potente Que han hecho Hasta el día de hoy Y lo más importante Es la accesibilidad No hay que quitar sillones No hay que desarmar paneles No hay que hacer Absolutamente nada Para poderlo trabajar El filtro de aceite Está completamente a la mano Al igual que el summedidor Y lo más importante De Yamaha Es que es un vehículo De bajo mantenimiento Barato Y completamente confiable Duradero Y japonés Así que Después de haberlo visto Vamos a irlo a probar Verde Unión Sub chicken Y Unión Lo primero que les quiero resaltar del nuevo Viking, primero es la comodidad del asiento, y tiene tres asientos, o sea que son bastante cómodos los tres, ahorita vamos a cruzar a la izquierda, vamos a ir a probar el Viking a la pista, a ver qué tal nos va, las llantas son completamente nuevas, las de agencia, tienen bastante agarre, ya lo probamos, nos vamos a tirar en unas pendientes pronunciadas para probar el freno de la transmisión, y sí, funciona bastante bien, vean la velocidad con la que estoy bajando, y no estoy ni siquiera presionando el pedal de freno, es bastante cómodo la velocidad en la que uno puede bajar, a pesar de que la pendiente es de más de 50 grados tal vez, o 45, muy bien, vamos a agarrar un poco de velocidad, la suspensión se siente bastante bien, yo creo que el recorrido que le dieron a la suspensión es suficiente, algo que quiero que pongan atención es este icono que aparece aquí, casco y lentes, muchas, siempre pongan el casco y lentes para manejar este tipo de cosas, vamos a probar ahorita la suspensión, la suspensión se siente bastante bien, cómoda, suave, se siente que el recorrido está haciendo completamente su trabajo, otra cosa que me gusta mucho es el lugar de los pies, cada pie tiene su posición y su lugar respectivo en el carro, eso es bastante cómodo para el piloto, para poderlo manejar. Vamos a probar ahorita lo que es la doble, el four wheel drive, vamos a subir una pendiente bastante elevada, vamos a ver cómo funciona. Perfecto, todo perfecto, el sillón es bien cómodo también, las puertas laterales son una gran ayuda para el piloto, porque a veces uno siente la necesidad de cuando el carro se inclina un poco de querer bajar el pie, pero eso no se puede hacer, es imposible que nosotros con la fuerza de una pierna vayamos a aguantar un carro que pesa más de 1300 libras, algo que tienen que tomar en cuenta es la nueva caja, la nueva transmisión que tiene el nuevo Viking, es una caja Ultramatic, eso quiere decir que no nos va a dar problemas de faja, siempre lleva la tensión necesaria en todo momento, entonces es un pedazo con un poco de pendiente, vamos a probar el bloqueo diferencial, muy bien, entonces la faja ya no nos va a dar problemas de que se nos reviente, de que se nos caliente, mucho menos de que se sobe, eso ya no pasa en este carro, entonces eso es bastante confiable a la hora de usarlo en los colazos, en el enduro, para trabajo, las travesillas, los exturring, lo que ustedes quieran, es increíble completamente, la versatilidad que tiene este carro, me encanta que sea completamente electrónico, que funcione como debe ser, listo, la velocidad punta del nuevo Viking es de 80 km por hora, yo creo que eso es suficiente para poder hacer cualquier tipo de travesía y cualquier tipo de recorrido, bueno amigos, de pasión por las motos, este carro realmente fue más de lo que yo esperaba, si ustedes lo quieren conocer o lo quieren probar, pueden ir a las agencias de Canella en zona 4 y en zona 10, yo soy André López, esto fue el Test Ride del nuevo Viking de Yamaha, y yo vivo la pasión por las motos. Canchas Deportivas de Guatemala cree en el deporte del motociclismo, y por eso está apoyando a Pasión por las Motos. Canchas Deportivas de Guatemala cuenta con más de 20 años de experiencia, instalando grama sintética certificada por la FIFA, tiene el servicio de construcción de canchas de tenis y superficies para gimnasios, es la mejor opción para que su inversión esté garantizada, y sus juegos se realicen en canchas profesionales, cuentan con precios cómodos y soluciones para cualquier deporte, Canchas Deportivas, apoyando al deporte del motociclismo de Guatemala, contáctalos a los teléfonos 2269-7944. Una nueva línea de lubricantes, Repsol ingresa a Guatemala. Y veamos qué novedades nos tienen. DRC presentó la nueva gama de productos Repsol, para lo cual Pasión por las Motos fue invitado, y es por eso que me acompaña el ingeniero Luis Figueroa, representante de Repsol acá en Guatemala y gerente de BRC. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Bueno, Sonia, Pasión por las Motos, me siento muy contento de poder estar acá en esta presentación de esta nueva gama Repsol Moto. La verdad que estamos muy entusiasmados de la nueva tecnología y también de los nuevos envases que vamos a presentar. Bueno, ¿qué me puede hablar de la marca en general, de la marca Repsol? Bueno, la marca Repsol es una marca líder a nivel mundial, está representada en más de 40 países en todo el mundo. Además, no solo está en el medio de lubricantes, sino que también es una empresa líder en energía, en asfaltos, en gasolineras, en muchas cosas. Bueno, no solamente tiene lubricantes, sino también otros productos. ¿De cuáles podemos hablar? Bueno, quisiera hacer la nueva gama Repsol. Hoy viene identificada con nuevos colores. Los envases vienen identificados para que los clientes o los motoristas los puedan identificar fácilmente. Tenemos la gama Racing, que está identificada con un color rojo en el envase. Tenemos una gama semisintética, que es un color celeste. La gama sintética, full sintética, un color azul. La gama mineral es el Mototown, es un color naranja. El mineral premium es un color verde. Y tenemos el color amarillo con la gama de dos tiempos. Bueno, ingeniero, para aquellas personas que no solamente utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, sino para competir, ¿cuál es el lubricante que usted le recomendaría y por qué? Bueno, recomendamos la gama Repsol Racing. Este se identifica por la etiqueta roja. Este es un lubricante que puede soportar altas temperaturas. Tenemos diferentes viscosidades. Tenemos una gama 5W50, tenemos una viscosidad 10W40 y la 20W50, que es la gama Racing. Esta tiene mejoras en las especificaciones americanas, que es la API, y también las normas japonesas Hasso, y también MA2, que es para los cloches, el embrague en húmedo. Muy bien, como representante, como distribuidores, ¿cuál es el lubricante más vendido, ingeniero? Bueno, nosotros tenemos nuestro punta de lanza, es el lubricante 20W50 Mototown. Este es un lubricante especial para una gama 125 centímetros a 250. Es muy utilizable en nuestro medio y lo recomendamos para que tenga una mejor eficiencia en su motor y una mayor vida útil también del motor. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar este lubricante? Bueno, tenemos, es un lubricante con especificaciones, como les vuelvo a repetir, la norma API, es un lubricante también muy cómodo en nivel de precio, muy accesible para que todos los motoristas lo puedan utilizar. Aparte de esto, toda la tecnología que utiliza Repsol empieza desde los corredores que tenemos a nivel mundial, como Mar Márquez, como Dani Pedrosa, y desde ahí se desarrolla toda esta tecnología que va a hacer aumentar nuestra vida útil de las motos. Por supuesto, bueno, ingeniero, ahora cuéntenos en dónde podemos encontrar esos lubricantes para que todo el público que en ese momento está pendiente de pasión por las motos y por supuesto interesado en un lubricante, ¿dónde lo pueden adquirir? Bueno, lo pueden adquirir en todas las mototiendas Motoshop BRC y sus distribuidores a nivel nacional. También quisiera decir de que la gama Repsol tiene los lubricantes, pero también tiene aerosoles donde podemos encontrar el Moto Chain, que es un lubricante para cadenas, es algo muy importante para el mantenimiento de nuestras motos. Tenemos silicón, desengrasantes y también tenemos un inflagomas que nos puede servir por cualquier emergencia para utilizarlo en nuestra ruta diaria. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ahora, ¿qué le parece si dejamos para todos nuestros amigos televidentes un video especial de la fábrica para que vean la calidad del lubricante Repsol? Bueno, amigos, los invitamos a que disfruten este video que está toda la esencia de lo que es Repsol. Nos encontramos en la nueva agencia de Solomotos Shela. Me encuentro muy bien acompañada de Carlos, él es gerente general de Solomotos Shela. Carlos, bienvenido a Pasión por las Motos. Gracias, Gabo. Carlos, quiero que nos cuentes sobre las motos nuevas y seminuevas que tiene en Solomotos Shela. Gracias, Gabo, de nuevo, gracias a Pasión por las Motos. Pues queremos contarles que tenemos una alta gama de motocicletas nuevas como seminuevas. Tenemos motos de cross, motos de enduro, doble propósito, tenemos racing, tenemos variedad para todas las personas. Queremos contarles también que recibimos como parte de pago de una moto seminueva su moto usada. Bueno, ¿y nos puedes decir dónde los podemos localizar y a qué número podemos llamar? Así es, estamos ubicados en la Cuesta Blanca, séptima avenida, 4-1-63, zona 2. Nuestros teléfonos son 7-7-6-5-0-2-43 o 42-12-62-26. Bueno, amigos, ya saben, vengan a la juguetería más grande de motociclistas en el sur occidente, Solo Motoschela. Vamos a un corte comercial, pero al volverte tengo un reportaje sobre las motos más raras del mundo. Ya volvemos. Muy pronto, llevaremos lo que te apasiona a otro nivel. ¡Gracias! 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 Repsol Moto ¡Gracias! 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 Pங Nuestro Cuerpo Sobre la moto Vamos a empezar desde como subirnos a la moto. Uno se sube siempre del lado izquierdo de la motocicleta porque para ese lado generalmente tiene la pata. Si yo me atoro o cualquier cosa y necesito jalar la pata me ayuda. Si lo hago del otro lado se puede caer la moto. Ok. Perfecto. Ya estando sentado sobre la moto tengo que estar en una posición cómoda. Mis pies sobre los tacos no deben estar ni muy adelante ni muy atrás y mi posición hacia el agarre del timón tiene que ser un poco flexionado los brazos y relajados. Yo cuando voy manejando tengo que tener agarrado mi timón no con dureza, tiene que ser suave, sin embargo con toda mi mano. No llevo los dedos sobre el freno o sobre el clutch, lo llevo libre, si necesito usar mi freno luego lo acciono, si necesito usar mi clutch lo acciono, pero generalmente llevo mis dos manos agarradas. En lo que se refiere a la posición de los pies veo que alguna gente, algunas personas usan esta posición, es muy peligrosa, a la hora de cruzar puede el pie topar con el asfalto y doblarse los dedos, lastimarse los dedos, los tobillos o hasta la misma rodilla. Esto sucede en asfalto y no digamos en caminos de terracería con piedras o raíces etcétera. Así es que la posición del pie tiene que ser sobre la bola del pie, esto nos mantiene ágiles sobre la motocicleta y así le quitamos presión al timón. Si necesitamos frenar lo adelantamos y lo regresamos a su posición original. Luego no tengo que estar siempre pegado al tanque, tengo que tener una cierta distancia para poder yo tener movimiento sobre la moto. Siempre tengo que estar yo ágil sobre la moto. Vamos a hacer algunas pruebas ahora, tengo que hacerme más eficiente en forma aerodinámica, de esta manera el aire corre por acá y hace que la moto pueda acelerar con mayor rapidez. Por el otro lado si lo que quiero es frenar, yo lo que tengo que hacer es hacerme lo más ancho posible y lo más alto posible para que el aire también funcione como un freno y me ayude a parar en una distancia más corta que utilizando únicamente los frenos. Vamos a verlo en acción. Tengo que hacerme más eficiente en forma aerodinámica, de esta manera el aire corre por acá y hace que la moto pueda acelerar con mayor rapidez. Por el otro lado si lo que quiero es frenar, yo lo que tengo que hacer es hacerme lo más ancho posible y lo más alto posible para que el aire también funcione como un freno y me ayude a parar en una distancia más corta que utilizando únicamente los frenos. Bueno amigos este ha sido el tip de la semana aquí por pasión por las motos. De parte de Viqueza, la Escuela de Motociclismo, velamos siempre por su seguridad y porque haya un mejor motociclismo en Guatemala. Para cualquier consulta por favor comuníquese a los teléfonos y la dirección que aparecen en pantalla. Que tengan un buen motociclismo esta semana y que sean seguros. La creatividad no tiene límites, es por eso que se crean estas increíbles motocicletas. Veamos a continuación este reportaje de las motos más raras del mundo. Veámoslo. La primera motocicleta del mundo. Esta es realmente una pieza de colección. La primera motocicleta fue creada en 1885 en Stuttgart, Alemania. Fue diseñada y construida por los inventores alemanes Gotthief Daimler y Wilhelm Maybach. La motocicleta Jaguar. Este fresco jaguar saltador, logotipo del gato, fue creado por Baron Masso, ilustradores profesionales e incluso un escultor contribuyó a obtener este resultado final único. La motocicleta más alta del mundo. Esta motocicleta masiva fue construida por Greg Dunhan, 15 pies de alto y 20 pies de largo. El diseño ha entrado en el gran libro de récord Guinness como la motocicleta más alta del mundo. Le tomó tres años para que se terminara y su precio es aproximadamente de 300 mil dólares. Motocicleta Suzuki Biplano. Esta motocicleta de concepto de biplano futurista fue presentada por Suzuki en Tokio debido al impresionante diseño de avión inspirado en el corredor. Se supone que tiene la misma sensación que estar en un biplano abierto condosel. La motocicleta voladora. Si usted es un buscador de emoción le gustará esta. Una moto que vuela llamada Superciclo de Cielo, creado por el antiguo piloto de pruebas Larry Neal de Boy. Esta máquina original puede ir tan rápido como 70 millas por hora en el aire y 60 millas por hora sobre el camino. El precio aproximadamente es de 25 mil dólares. La motocicleta 1 con una sola rueda. Esta máquina naranja y la de color gris que hizo su primera aparición en el 2008 en la motocicleta nacional en Toronto. Fue inventada por Ben Post Goulart de 18 años. La motocicleta eléctrica. Esta motocicleta imponente eléctrica presentada por Siemens carga hasta cinco horas cuando se conecta a cualquier enchufe de 110 voltios. Además tenemos la moto hamburguesa, la torera, la moto jinete y qué te parece esta última. Muy original, paseando sobre un puerco. Espero que realmente aguante, aunque claro, en vez de gasolina tendría que tener siempre alimento a la mano. Como la semana pasada estuviste de descanso, yo sé que quieres volver a ver nuestro segmento de bloopers. ¿Qué dices Sonia? Ay, Gabo, yo digo que sí, yo quiero ver porque a mí me contaron que tú ya te vas a lanzar de cantante y además que Jeffrey pues se va a convertir ahora en conductor, pero ya no de moto, sino que de televisión. Así es que después de eso yo creo que tenemos que verlo. No, no, no. Veámoslo. No. ¿Qué tal amigos? Ya nos encontramos aquí en el autódromo Pedro Cofillo para presenciar toda la... no. ¿Cómo se llama la empresa, vos? Me encuentro acompañada de Mario Abascal, quien fue el campeón del campeonato, no, campeón campeonato, no, el ganador. Eh, gracias a él. Me acompaña Brian Chacón, quien compite en la categoría Mil Superbike, no. No, guato. Sí, yo no. Ay, se me ha olvidado el nombre. Eric. De la categoría Mil Superbike, me acompaña... no, ya me confundí. Pues, P7... no. Para enamorarme, me voy a enamorarme. Para enamorarme ahora. Para enamorarme a mí. Oiga, me escuché solo bien. La maldita primavera. ¿Qué lejos? Les voy a cantar una canción a todo mi público. Esa es lo que quieres. Cuenta bien, sí. La ligera, la maldita primavera, pasa ligera. Mario, iniciemos, eh, para que nos cuentes desde dónde se inició el motopóker y por qué razón. Mario, es él. Ay, perdón. Este es un... Perdóname. Este es un casco muy cómodo, ligero, cuenta con una ventilación excelente y las almohadillas son súper acolchadas. Esta competencia se llevó a cabo en el autódromo Pedro Cofiño. Veamos qué fue lo que... Ah, no, vamos a ver las de Tocabos. Está abierto de lunes a sábado de 7. ¿Qué? Pueden encontrar todos los accesorios para cada una de sus modalidades. Gracias, Jeffrey. Ay, no, es que... Aguantenme, ya es justo. Que en galerías primas motique, pues... Ay, DRC motique. No, mejor que grabe, Jeffrey, yo me aprendo bien esto. Que aquí en galerías primas... Ay, otra. No. No. No, 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 no entiendo, no entiendo por qué no puedo decirlo si toda la vida lo digo. Galerías primas, qué bruta. Es que me siento bruta porque no me salen, no entiendo por qué. De 9P, 9PM, no, no. Estaba tan cerca. No. Déjame, seguimos grabando hasta que salga. Ay, espérame. Ben trae unos estilos como lo son el SX-1, como lo son el Pit Boss. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Sí. Son unos cascos que realmente pueden ser muy utilizados en hacer... ¿A qué te asomaste? ¿A qué te asomaste que ibas a ver yo? La verdad es que es un casco muy ligero, que no pesa mucho. Realmente tiene una ventilación muy... Es un casco con mucha... Con un visor. Ay, la... Recuerda que Bel se ha destacado por sus diseños elegantes y sus precios muy buenos, Gabo. Fórmula Fernando Betancourt nos realizó un reportaje de desfile que fue... Para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una mujer que nos tiene... ¡Ey, top pala! No. Que está dando. Que está dando. Acción. Hola amigos, me encuentro con Diana Chavarría. De la... Me encuentro muy bien acompañada con Diana Chavarría. En otros comerciales, praderas y en todas las franquicias BRC del país. Y lamentablemente no es... Quiero recordarte que ya salió y ya puedes adquirir la... Sexta... En el interior del país. El país por los... Sexta... Quiero recordarte que ya puedes adquirir la séptima edición del periódico Pasión por las Motos. En tus cafeterías y restaurantes de prestigio y también en todas las agencias de motos. Así es, Gabo. También estamos en todos los departamentos a través de los centros comerciales, praderas y en las franquicias de BRC de todo el país. La mejor noticia es que es totalmente gratis. Y Gabo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Es momento de despedirnos. Pero antes, ¿te parece si leemos algunos saluditos? Gracias a toda esa gente linda que siempre está pendiente del programa. Así es, Sonia. Vamos a mandarle un fuerte saludo a Pichirider, a Emilio Linares, a César Mejía, Alexander Mendizábal, Gustavo Adolfo Ramírez, Alfredo Bautista, Sergio Busquets, Héctor Ortiz y Azaí Contreras. Así es, también un saludo muy especial a Ricardo Fuentes, a César Yuca, Pablo Cachupe, a Brandon Josué, a Miguel Canastú, que siempre nos escribe Melvinjo Vázquez, Luis Humberto González y por supuesto a Hugo Escalante. Así es que muchísimas gracias por estar pendiente del programa. Gabo, ¿le recordamos nuestros horarios? Bueno, nuestros horarios son los sábados a las 9 y media y los domingos tenemos un nuevo horario para todos aquellos que se acuestan muy tarde, a la 1 de la mañana y a las 4 pm del domingo. Además, le recordamos que estamos en línea durante toda la semana en nuestras redes sociales. Ingrese a Facebook, Pasión por las Motos, Guatevisión o también en nuestra página www.pasionpolasmotos.com.gt. En Twitter estamos como arroba pasión motos, soy Sonia Portillo y yo Gabo Ayala y esto fue Pasión por las Motos. ¡Nos vemos!